Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Los Sims 4, y bueno, estamos aquí, irá aquí, bueno, por qué no Y bueno, vamos a ver qué tal se nos está, aquí esto parece que va fluido, ¿no? Sí, bien, bien, bien Y bueno, vamos a ver nuestro personaje en trabajo, que al final he pillado, astronauta, ¿vale? Lo estaba grabando, pero veía que esto se me lagueaba bastante por el modo de ventana completa O sea, ahora mismo veis una pequeña reducción ahí en la parte inferior, pero tampoco pasa nada No es muy molesta, como ya he visto yo en el primer vídeo, y bueno, tampoco, casi ni se nota, ¿no? Porque con la barra esta de YouTube ni se nota prácticamente, pero bueno, en fin Astronauta, he hecho esto, entusiasmarse por el espacio con éxito a 3 Sims Y bueno, pues prácticamente no habría más nada que hacer, excepto por lo de centrada, ¿no? Humor ideal centrada, así que darse un baño, darse un baño de burbuja Si me lo doy de burbuja me parece que me pongo vacilona y no lo sé seguro Luego tenemos aquí musiquita de, bueno, de esta radio o de lo que sea esto Porque no me sale el nombre, la verdad Y podemos pagarlo, podemos hacer lo que quiera Y me diréis, bueno, prepárate algo de comer, ¿no? Por ejemplo, porque vemos que el hambre está bajando Y diréis, sí, lo haría, pero si tuviese algo de dinero ¿Por qué es que no tengo dinero? No tengo ni dos dólares, o sea, tengo uno ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por esto que vais a ver ¡Tachán! Sí, he reformado la casa entera Casi entera, me falta una maldita zona Me da coraje, la verdad Pero bueno, es lo que hay La parte de arriba, si no la miramos, pues perfecto Porque es bastante mierder Así que bajamos otra vez porque está mejor Y también veréis algún cambio Como, por ejemplo, lo que viene siendo este lavabo Que ahora está aquí en esta parte En vez de estar aquí Porque aquí pienso poner, pues, toallitas y demás Y la alfombrilla esta o el suelo este Que también lo he puesto Por ello de ahí el dinero, ¿no? Aunque tampoco costaba mucho, cuatro, me parece, cuatro dólares cada cuadradito, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué hacemos ahora Energía Pues deberíamos dormir No, porque ahora mismo estamos a tope Así que lo que deberíamos hacer es conocer a gente Conocer a la gente que vive alrededor nuestra Como por ejemplo en esta casa Y vamos a ir a visitarla A ver, vamos a presentarnos así en plan amistoso Y, bueno, vamos a ver quién está A lo mejor está nuestro marido futuro, ¿no? O de momento novio, lógicamente O de momento a lo mejor, pues, nada Por vete y ya está Nadie lo sabe, ¿no? Como ya sabéis, mi personaje principal no es esta mujer Sino es uno de los hijos que va a tener Uno no O sea, es uno solamente Espero que no salgan más Pero, bueno Si salen más, pues, nada Que ayuden a la casa Esperemos que no salgan más, ¿no? Llamar a la puerta Aquí no vive nadie Me cago en panini ¿Por qué no me lo ha dicho, tío? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Vámonos a esta otra casa A ver si se puede hacer aquí algo A visitar también Me cago en panini Wow, y esta casa, chaval Aquí sí tienen que vivir Aquí sí tiene que vivir alguien Aunque tampoco es tan bonita, ¿eh? Parecía más bonita dentro de lo que cabía Pero, ah Y el buzón Bastante guapo Por cierto El buzón no lo he podido cambiar No sé cómo se cambia, la verdad Y creo que el buzón Tiene que ser así por fuerzas Pero, bueno Vamos a ver si esto carga La verdad es que Tiene bastante errores Como ya dije en el primer capítulo, ¿no? Pues me ha costado bastante grabar esta serie O este inicio de serie Porque, bueno Los píxeles no se me quitaban Cuando me duchaba O sea, me salía del baño Y seguía con los píxeles Etcétera, ¿no? Así que Me cago en 10 ¿Cómo que no vive nadie? O sea, yo, ¿qué pasa? ¿Aquí marginada, perdida? ¿O qué? Mira, un coche Creo que me voy a suicidar Que me atropellen Que me atropellen Ir aquí Que me atropellen Me cago en panini ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Ahí había algo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Espérate Vamos a conocer por lo menos a alguien Y Victoria Rodríguez Eres la candidata Oportuna Porque no hay más nadie Bueno, sí, sí, sí ¿Y esta quién es? Bueno, esta pasa de mí ¿Pero esta ha salido de una cueva? No, no, no No ha salido de ninguna cueva Vale Mira, nos estamos conociendo Hola, ¿qué tal? Me gusta tu gorra Dame la hija de puta No, 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 no Tranquilidad Ahora mismo somos buena gente ¿Eh? Estamos todas buenas Pero somos buena gente O sea, que somos todas buenas No significa que no lo seamos Entusiasmarse por el espacio Esto es lo que había que hacer Contar un chiste de vampiros ¿Cómo no, hombre? De vampiros ¿Para qué se vaya cagadita? Somos un vampiro Ahí había pasado un hombre Pero bueno, no da igual Me han dicho que está muy delgadita La verdad es que los brazos Son bastante delgados Y la cinturita también Creo que toda la grasa Se le ha ido para arriba ¿No? No sé Pero bueno De todas formas ya engordará Ya engordará Porque me han dicho Que aquí se engorda No, vea Esta comió un poquito Y mira cómo está ya Pobrecita En fin Bueno, bueno, bueno ¿Y esta? ¿Y esta qué, chaval? Esta también está gorda ¿No? Venga, hombre Todo, todo lo que Se la ha subido también Por completo Catrina caliente Bueno, bueno, bueno La vamos a conocer Ah, ya Es verdad, es verdad Que ya he hablado con esta Es verdad Hablé con esta antes Amigo Pues ni me acordaba Alegrar el día Alegrar el día Mujer Ahí está Además tenemos el mismo color del pelo Es verdad, es verdad, es verdad Es que con esta Hice lo de entusiasmarse por el espacio Pero lo hice todo A cámara rápida Que ni me fijé ni nada Y por aquí habrá alguno también Que se habrá dicho Pero vamos No me acuerdo Eh, habilidad carisma Eh, adquirida Pues Rosa Acergas Lo ha adquirido Perfecto, chaval Qué cara de loca que tiene Madre mía Me voy a cargar a mi marido Con un rastrillo ¿Cómo? Eh, loca Ves, he escuchado En fin Eh, espérate que me sale ¿Eh? Vale Y esa que viene Esta que viene ¿Del McDonald's o de una pizza? ¿Del Pizza Hut? ¿Del Domino's Pizza? ¿No? Eh, mira que feliz Viene Todas con cara de loca En serio Yo lo que diga ¿Eh? Todos con cara de loca En fin Espero que los chicos No tengan tampoco Esa cara de loca ¿No? Aunque estas dos No la tienen mucho ¿No? Un dinosaurio Vale ya Sí, que esta zona Sería para que vivan Los dinosaurios Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿No? Vivimos aquí Punto No te quejes mucho Vale, vamos a seguir Hablando con Katrina Conocer mejor Vamos a conocerla Más profundamente Bueno, bueno, bueno Y esta que la da un loco Y lo que yo digo Todas locas Bueno Y la Venga, Katrina también Todas locas Todas locas ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? No, no Es de noche simplemente Uh, parecía que Estaba lloviendo No sé por qué Me había parecido En fin ¿Qué hora es? Son las ocho y media Eh, Katrina ¿Qué dices tú? Pedir que No, no, no Preguntar Bueno, hasta luego Katrina Yo me voy también Para mi casa A ver Ir aquí No Eh, desplazarse A mi casa ¿No? Supongo A ver el tiempo de carga Afilando Ocho y media Mañana empieza Nuestro primer día De trabajo Y como vemos aquí Eh, nuestra comida Está disminuyendo Largamente Nuestra higiene también Nuestra vejiga sobre todo Pero nuestra diversión Está estupenda Y sobre todo Si seguimos jugando Con una friki Que somos Pero bueno Tomar una comida rápida Yogur Patata frita Patata frita Para engordar Leche Uh, a mi me gusta mucho La leche A esta chica Le gusta mucho la leche Así que A mi la verdad Es que de chico No me gustaba nada O sea Eh, tenía que tomármela Con Con cereales Perdón Con colacao Que estoy diciendo Leche con cereales Siempre me ha gustado Pero la leche Sola No Eh, así que Siempre colacao En squid No Colacao Sí Pero bueno Es lo que hay ¿No? Es lo que hay Ahora actualmente Bueno Y hace ya bastante tiempo Bastantes años Eh, pues ya tomo La leche sola La verdad Es que las entradas Turianas No me pagan Ojo Eh, pero la verdad Es que esa leche Me gusta Y de todas formas Cualquier otra También Que Vale, pues nada Vemos que la vejiga Está disminuyendo Rápidamente Eso es porque El vaso de leche A nosotros No nos afecta La leche Se manchará Los labios Un poco de leche Si no Tal vez Vamos a ver Eh, pues no Parece que no Creo que había un modo Que era este Que era para verlo Un poco más De cerca Mira ahí Que seria Bueno, pero Es que hay momentos De locura en ella Se refleja No sé No, si la verdad Es que se le ve caniquilla Sobre todo Por los brazos Y la cinturilla Pero bueno Eh, tras comer un poquito Deberíamos Cagar Eh, o deberíamos Comer otro poquito No, 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 no A la cama No Todavía No Vamos a prepararnos Otra comidita Bueno, espérate Que no tengo dinero Es que no quiero ir Al trabajo Así en plan En plan Bueno, sin Sin comer nada Un zumo de naranja Cereales Venga, por más cereales Que los cereales Tampoco engordan mucho ¿No? Bueno, depende De los cereales Que compren ¿No? Pero no suelen Engordar mucho Hombre, depende Ojo a lo que estoy diciendo Depende de los cereales Que compren Si los compras Con cubiertos de chocolate Relleno de chocolate Y después Yo que sé Le echas chocolate Tú también Pues normal Normal que engorde Así que vamos a pasar Esto rápido Pim, pam, pim, pam Perfecto A fregar No, 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 no Pero vamos a ver El juego este ¿Qué sentido común tiene Para que no friegue Después de haber comido? Es lo normal Aunque en realidad Yo no lo suelo hacer Yo cuando ya tengo Todos los Bueno Pues todos los platos Vaso Lo que sea Usado Pues ya es cuando friego ¿No? Para no estar fregando Todo el rato Porque suelo comer Así que Pero estoy bastante delgado Ojo Suelo comer Pero suelo comer Cosas sanas Y cosas menos sanas también Vamos a usar Lo del váter ¿Vale? Para la vejiga Mira como me he cambiado Habéis fijado Al modelito De cama Y bueno La verdad es que estamos muy bien Píxeles por ahí Píxeles por allá Y luego Pues nos lavaremos las manos Supongo Que sería lo Bueno Sería lo normal Y Luego De esto Higiene No, no O si No La higiene La dejo para después de dormir Y luego vendría lo de dormir Así que esto Pues prácticamente Me encanta lo del espejo Porque fijaos Que Desde aquí Por ejemplo Pues podemos ver un poco Lo que vienen siendo Bueno En este caso eran las tetas Pero Vemos el reflejo ¿Lo ves? Vemos el reflejo de todo Y está Super bien Es una de las cosas Que más me gusta De los Sims 4 La pregunta es ¿He jugado a los Sims 3? No No he jugado para nada Incluso he dicho Siempre Que me parecía Un rollo Bastante grande Pero una vez Que he empezado A jugar A probarlo Y demás Pues la verdad Es que he cambiado Un poco La opinión Es una pérdida De tiempo Un poquito Aunque Esto nos hará Son las 5 Falta todavía Tiempo De momento No hacemos nada Durmiendo Así que Vamos a comer Vamos a mirar otra vez Vamos a higiene Etcétera Es más Primero vamos a comer Es que aquí tenemos Que comer bastante Porque Obviamente Venga Un yogur Así no Un Un bifidus De esos Como los anuncios Como los que anuncian Mejor dicho Bueno Bueno Esto no es un yogur Esto es un tazón De yogur Bien preparado Con fresitas arriba Que yo no sé Bueno Fresitas o cerezas Creo que son fresitas Por la mancha esa De pus Que parece Fijaos La verdad es que Está bastante guapa A ver Que es lo que pone aquí En mal estado Dentro de 9 horas Y 44 minutos Bueno De momento Va bien Y además El hambre va disminuyendo Como ya digo Tenemos menos hambre Pero la barrita Va aumentando Así que Vale Está contenta Está feliz A fregar Si tan contenta Estás A fregar No suspires tanto Y a fregar Así que bueno Ya cambiaremos Algunas cositas También Esto va a ser Lo principal Que voy a hacer Prácticamente Es lo que quiero Que veáis Aquí un poquito Para Para moverse En este mundo Porque lo que quiero Hacer sobre todo Es empezar A trabajar Y a ganar dinero O es que Prácticamente Sin dinero No se puede hacer nada Es cierto Que el dinero No da la felicidad Pero ayuda 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 Un montón Ya está con el móvil Ya está con el móvil Si es que le he puesto Friki Y que se le va a hacer Pero bueno Higiene Sería lo primero Higiene Digo yo Darse un baño Uy Tengo hipo Darse un baño De burbuja Acabo de comer Por cierto De ahí el hipo También puede ser Y de que esté ahora Hablando rápidamente Así que Venga Pin pan pin Bueno chaval Chaval Que pedazo de bañera Fijaos aquí Madre mía Si hago así Se va a ver mucho Uy Que la cámara Se vuelve loca Con chorrito En plan jacuzzi Ahí ahí Viviendo la vida Sin un duro Perfecto Me encanta Y aquí está El maldito Buzón Que no sé muy bien Cómo es Y esta chica Y este chico Qué pequeño ¿No? Cómo es que va ahí Solo por la calle Oye chico ¿Quieres caramelos? Vale Se lo pasa Pipa Y por cierto Está aumentando También la diversión Lo cual es bastante Producente ¿No? Vacilona Lo ven lo que yo dije Ahora está vacilonilla Muy bien Pues nada Ahora que puede hacer Prácticamente nada Porque va a ir a trabajar Ya en brevas Por lo tanto Lo que vamos a hacer Es cagar Y vamos a ver A charlar He visto una mosca Ahí está Chaval Una mosca No Esto es el mosquitón Madre mía Esto me lo tengo que cargar Antes de que se me olvide Es más Me voy a intentar cargar yo Perdonadme un momentín Pero es que esto requiere De 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 una mano Aquí tengo una servilleta Por suerte Así que Una Dos Y va Ha sido un éxito Ha sido un éxito No me gustan los bichos Los bichos no me gustan Bueno Tampoco es que no me gusten Sino que Bueno Si es que hay una mosca En mi casa Me lo pone a huevo Para matarla Sobre todo Si estoy en un sitio Además no era una mosca Era como una No sé Era algo raro No sé ahora mismo Que bicho es Pero bueno Ya está aquí muerto Lo siento para los amantes De la naturaleza Pero Que no se meta En mi hogar ¿No? Esto es propiedad privada No quiero nadie en mi casa Y no estoy hablando del juego Estoy hablando de mi casa real Así que Vamos a hablar con la chiquilla esta Oye Tiene Tiene Pinta de china La verdad Pero bueno Presentación graciosa Claro A todos los niños Les gusta hacer graciosillos Creo Y Rosa y Olivia Aún no se conocen Claro que no Se van a conocer ahora ¿Eh? Hola ¿Qué tal? Olivia Olivia ¿No? Sí Olivia ¿Qué tal? Vale Vale Espérate Espérate Que aquí hay un problema Vale Bueno Bueno Le he dicho Cuidado No te vayas Que hay una cáscara De plátano Que por cierto Hablando de plátano Tengo que buscar un novio Pero bueno Ya Eh Lanzar mirada pirada Eh Lanzar mirada pirada Vamos a lanzar la mirada Ir al trabajo Bueno Bueno Pues no lanzamos la mirada Esta chica debería cambiarse ropa ¿No? Para ir a ir Al trabajo Creo que se ha confundido trabajo ¿Eh? Nosotros somos astronauta No astro puta Vale Eh Becaria De momento es becaria Profesión J Muy bien Eso no tenía nada que ver ¿No? En la letra con la que vemos la profesión Pero bueno Yo lo leo también ¿Y esto qué? Ser pillada Ser pilla Vale Y va a leer pillada Por estar vacilona Pues muy bien Por estar vacilona Lo haremos ¿No? 25 No sé cuánto Cálculos Eh Un analista le pide a Rosa Que calcule unas trayectorias Para las órbit Madre mía Esto ya tiene física Aquí Para las órbitas De unos satélites Pero eso Es un peñazo total Y Rosa Ya está bastante liada Puede intentar buscar Una fórmula Para hacer las ecuaciones Más sencillas O calcularla A mano Una a una Lógicamente Todo por fórmulas Obviamente Lo puede hacer Mano a mano Pero si Crea una fórmula Directamente Ya le sirve para todo Esperemos que esto sea Me cago en panini Bueno pues la hemos cagado En nuestro primer día de trabajo Así somos nosotras En fin Eh Las once Hasta las cinco Pues nada Está contentita Ojalá nos Bueno pues Nos aumenten el fueldo Y demás Pero no creo Y nada Esto va de momento rápido Aquí tampoco se puede hacer mucho Estoy contentita Eh Podría parar el vídeo Bueno Hacer un corte Ya sabéis Y Eh Pedrón De momento Tampoco Bueno 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 Como corre la gente aquí Madre mía Lo malo que a mi Se me laguea esto Un poquito Por la grabadora Tío Por la grabación Me cago en panini Tío Pero bueno No pasa nada Ya hemos Eh Ya llevamos casi La barrita completa ¿No? Este circulito Y aquí vemos Cosas raras Extrañas Ah vale Ahora sale la persona Y aquí también habrá otra persona Pero que no sale Ahora Ahora Chaval que rayada Y esta se pone a hablar sola Y esta aquí Que se va a suicidar Venga hasta luego Vale pues Nada Ya llevamos bastante tiempo Hasta las cinco Nos faltan dos horitas Las cuales pasarán bastante rápido Y bueno Creo que lo voy a dejar por aquí Para que no sea esto muy extenso Lo voy a Bueno Dentro de unos cinco minutos Por ahí Y Eh Os tiré lo que haré a continuación Para que bueno Todo esto Tampoco se haga muy pesado Más que nada Porque no tengo apenas dinero Y Y me gustaría pues Dedicarme Exclusivamente al Trabajo Ahora mismo En esta etapa Y una vez que tenga ya un buen trabajo Y esté ganando Pues Un buen sueldo ¿No? Pues 252 Y por si fuera poco Ha rendido Estupendamente Perfecto Aunque Aunque Lo suyo hubiese sido Pues Eh Estarse entre la galería Muy bien Pin para ti Y vamos a ver Una cosita Que es interesante A ver aquí en juegos No Será en aquí Estudios No aquí no Esto que es Afición y habilidad Aquí va a ser Vale Aquí vemos Mesa de ajedrez 400 400 Por lo tanto No puedo Todavía permitirme esto Lo bueno de esto Es que nos Eh Hará que nos concentremos Supongo ¿No? También tendríamos Un observatorio De jardín Ojo Porque es bastante Grande Y de momento Va a ser que no Un microscopio También es interesante Y una aeronave Madre mía Chaval Esta va a ser locura Con esta aeronave Pero claro Son 5000 Y de momento Me da a mi que no También podríamos Dedicarnos a tocar El piano Aunque todavía Cuesta bastante O incluso A comprar algún caballete Para pintar Por nuestra cuenta Y ya está ¿No? Fijar la puerta Es bonita y todo En fin De momento Tampoco se puede Hacer mucho Lo que sí que se puede Hacer Es hacer esto Creo Cuentagotas Y si le damos aquí Tachán Pim pam Y pim pam Uh Perfecto Ya tenemos la casa Completada Sí señor Habría que Que poner las paredes Estas un poco mejores E incluso Así tampoco Estarían tan mal ¿No? Menos 45 No no Así tampoco estaría Uy 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 Que te vuelves loco Así tampoco estarían tan mal ¿No? Las paredes ¿O qué? ¿O qué hace? O deberíamos cambiarla Vamos a cambiarla A ver si vemos aquí Algunos azulejos De estos bonitos Este parece bonito Es que parece En plan cuarto de baño Tío Este estaría Bueno 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 ¿Y esto? A ver este Para el cuarto de baño No queda mal Pero es que queda Bastante flojo Vale vamos a Control Z Que Control Z En la clave A ver Uy chaval Ajedrez Ja que mate Dice Esto Tiene pinta De que me gusta a mi Aunque tampoco Parece muy bonito Así Parece un poco De locura ¿No? La verdad Pero bueno Vamos a terminar Poniéndolo A ver Como queda ¿No? Que tampoco Pasa nada Si vemos Como queda Que tampoco Queda mal Y además Tampoco se va a ver Mucho ¿No? Porque como vamos A vivir así Pues prácticamente No se nota Mucho La verdad ¿No? La verdad Es que no se Nota mucho Y de todas formas Si se hace así Pues ya si que se nota De momento Lo vamos a dejar así Tampoco ha costado mucho ¿No? Ha costado 6 dólares Nos quedamos con 152 Y espero que con esto Sea suficiente Espero también Que esto no aumente Algo En centrar Es que no me gusta Es que es horroroso La verdad Y me vais a decir En los comentarios Que es que Es feísimo Pero bueno Esto que es Mi idea Paneles Solares ¿O qué? A ver Construir escaleras Bueno Bueno Pero escaleras Todavía muy pronto Muy pronto Para aprender Así en negro Le da un toque Bastante elegante ¿No? A ver Ahí está Y ahí está Y ahí está También Perfecto Yo creo que así ¿No? ¿Lo veis? Yo creo que así Estaría incluso mejor Incluso con esta Aunque cueste más No lo podríamos permitir Incluso panel No, 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 no No sé No sé Este también es bonito Vamos a probarlo aquí No, no Pero este ya es demasiado Este ya es demasiado Vamos a ver Este otro Que también va a ser demasiado Sí Este también va a ser demasiado Control Z afuera Así que yo creo Creo que de momento Está bastante bien Sí Yo creo que así Ups Así está bastante bien Así que esto lo dejamos Y ya tenemos Prácticamente Nuestra casa Perfecta Al menos Las paredes ¿No? Lo que vienen siendo Las paredes A lo mejor algún detallito Por esta habitación Pero eso ya lo haremos Mucho más adelante Así que bueno Una vez hecho esto La chica esta Ya está en casa Y vamos a ver aquí Lo que le falta Vejiga Tiene que cagar Tiene hambre Tiene energía Vale bien Higiene Bla 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 Diversión Bueno Diversión Podemos divertirnos Mientras nos Bañamos Así que perfecto ¿No? Creo que lo principal Sería pues Preparar comida Y vamos a ver Que bueno Seguramente La tarta de chocolate Hará que engordemos Y macarrones con queso Seguramente también ¿Esto qué es? Ah mira Esto es para raciones Vale vale Interesante Ah bueno Pues con 14 dólares Tengo una de 8 Y con 11 Tengo una de 4 4 entre 14 Es 3 con 2 ¿No? 3 con 5 Perdón Así que Creo que lo mejor Lo más económico Sería una de 8 Espero que no haya que tirar nada Lógicamente Porque si hay que tirar Ya no es económico Así que nada Vamos a ver Como lo prepara Que siempre Es bastante interesante A ver Hacemos así Madre mía Se nota que es mujer Chavales Que delantera Que delantera Que ninguna de las chicas Se sienta ofendido Ni chicos tampoco Porque no Ante mis bromas Vale Esto es una broma Mujer Tenía que ser Bueno Chavales Que cara de loca Ha puesto Diciendo Esta creo que va a quemar La casa en su primer día ¿Por qué? Porque tiene ganas Madre mía Que es costo Ay que me quedo sin hablar Vale Le echa Le echa un poco de veneno Y luego lo va a pimienta O lo que sea ¿No? Pimienta Espero que no Porque no me gusta Bueno bueno Y ahora al horno ¿No? No Al horno no No al plato Así sin más Y aparece un plato también Serán macarrones con queso Y brilla y todo el plato Que bien Que elegante Así que nada Pilla un cacho Hija mía Ah bueno mira Se puede guardar Así que lo vamos a guardar Y me diré ¿Por qué? Obviamente para que la comida Dure más Ahora dura como nueve horas O cerca de diez Y ahora si hago así Está muy bonita En la nevera esta El friurífico Le damos a abrir Y vemos que tenemos Pues los macarrones con queso Así que ahora dura diez días Servirse Una ración Y creo que tenemos Ocho raciones ¿No? Mira, mira, mira Qué bien Qué bien Qué bien Y se sienta Como debería sentarse Que para ello Se ríe sola Es que esta está loca Tío Está loca Mira, mira Qué cara de loca ¿Quién me está mirando? Ella sabe que estamos observando Ella lo sabe Chaval, chaval, chaval Sí, sí Sonríe, sonríe Que está saliendo ¿No? Cómo lo sabe ella Venga, come Otro Venga Traga, traga, traga Que no sea por tragar En fin La verdad es que debería haberla Hecho un poco más corpulenta ¿No? Pero bueno En fin Es lo que tiene Vemos que se está terminando la comida Venga, otro poquito más No, creo que no coge Pero bueno A ella le da igual Mientras Mientras ella crea Que el col Que está comiendo Perfecto Mira, acaba de desaparecer Un pedazo de trozo En fin Hacemos así Y vemos a la chiquilla Que ya ha dejado el plato Como de costumbre aquí Limpiar Este es el taburete Vamos a limpiar Los platos se podían vender después Estaría interesante Vaciar basura Nada Y musiquita Podríamos relajarnos aquí Un poco Así que vamos a sentarnos Y creo que ahora Ya sí sería el momento De dejarlo Un minuto 27 ¿No? O sea, un minuto Digo, un minuto 27 Ahora mismo A ver Aspiraciones Tener 10.000 dólares En reserva Ah, amigo Y esto lo tenemos Porque Haber ganado 5.000 Ah, bueno De momento hemos ganado 252 Que poquito Pero bueno Estas son nuestras aspiraciones Ganar dinero ¿No? En fin Estamos aquí Escuchando música clásica Vamos a ponernos Un poco más Escuchar Música Pop Por ejemplo Vale Y que cambie un poco Mira, le doy con el mando Así Sí, sí, sí Lo ve Está mucho mejor Venga, venga, venga Que explote Vale Pues está guay Está guay Uh, se va a poner a bailar No, a cagar Bueno Casi, casi ¿No? En fin Vamos a ver Cómo caga Y luego de esto Ahora sí Lo que haremos sería Vamos a A bañarnos ¿No? Y así también aumentaremos Lo que viene siendo La diversión ¿No? Porque creo que nos divertimos En el baño Y luego de esto Lo que haremos será Jugar una partida En el móvil Porque no tengo dinero Para un ordenador Algo que habría sido Bastante interesante Pero bueno No podemos tener Otro empleo Por mala suerte Creo Hombre Si tenemos otro empleo Sería lo suyo La verdad Mira cómo se lo pasa Y vemos que está Aumentando la diversión Es estupendo La verdad Estupendo Y también vemos El espejito mágico Este chaval Que me encanta Vamos a ver Si vemos A la chiquilla A ver Así Con este ángulo Más o menos Lo podemos ver Desde aquí Bueno Esta es La esquinita esta Que no se corta Pero bueno En fin Yo creo que ahora Si sería el momento Idóneo para dejarlo Acto seguido Pues son las 8 ya Seguramente lo que haré Será jugar una partida Al móvil Aunque tengo las ganas De ver lo del empleo ¿No? Así que vamos a salir Del baño Y vamos a ver Si podemos buscar Otro empleo Sin dejar el mismo ¿No? Sin dejar el que Ahora mismo estamos Con el que estamos Así que Vemos Si lo pilla Vamos a darle un poco Más rápido Y Elige la profesión De rosa O sea ¿Esto qué quiere decir? Porque no lo entiendo Muy bien ¿Esto quiere decir Que podremos Pillar Otro trabajo más? Parece ser que sí Porque no está Pues me gustaría Ser pintora La verdad Sábado y domingo Descanso Bueno Debería cambiar su trabajo No, 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 no Vale Que cambie el trabajo Me cago en panino Bueno pues aquí no hay Pluriempleo En fin No, 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 no Hemos dicho que te ibas a echar Oh, oh Espérate que estoy así Vale Te ibas a echar una partidita Jugar a un juego A cualquiera Te sientas ahí tranquilita Ahí Cómoda Y jugamos a los marcianitos Un poco ya pasa de moda Pero bueno Y en cuanto a la diversión Pues esté más o menos Aquí arriba Pues lo que haremos será Echarnos una siestecita Y Y acto seguido Pues seguramente Lo que haremos será Acostarnos, ¿no? Ya son las 10 Vale Nos acostamos Y vamos a ver Qué tal, ¿no? Ahí está aumentando Lo de la energía La diversión Deberíamos seguir Continuando Bueno, deberíamos jugar Un poquito más O darnos otro baño Más adelante Y lo de la concentración A ver esto Esto a lo mejor No nos permite Apagar Apagar de momento Ahí está Ya ha acabado La musiquita Y ahora pues Seguimos durmiendo Esta porque se levanta Si no está De A ver, a ver A ver Qué vas a hacer Para qué te vas a llevar La mano ahora mismo Mujer Mujer Sigue durmiendo Mujer Mujer Hay personas que O sea Se despiertan a medianoche Como mi madre O mi abuela Y van al cuarto de baño A mear A cagar A lo que sea La verdad es que Es un poco sin sentido ¿No? O sea Tiene todo el sentido Porque si no Se mean en la cama Pero la verdad es que Más variedad de comida Más variedad de comida Para ir alternando Pero si hacemos eso Las raciones De 8 ¿No? O de 12 Creo que eran Pues ya se pasan ¿No? Porque se me van a poner malas Pero bueno Habéis visto que El diseño de la pared Me gusta finalmente Y lo que viene siendo El hambre Se me está Aumentando O sea Se me está Quitando las ganas De comer Por llamarlo De algún modo Son las 5 Vamos a ver El último trabajo Que quiero ir otra vez Al trabajo Y diversión Vale Pues nada Esto tiene arreglo Que sería Pues Pues jugar un juego Simplemente O navegar incluso También podríamos navegar Y nos divertiríamos Pero bueno Si jugamos un juego Nos divertimos más Vemos aquí Que hay como Dos rayitas ¿No? En plan Rebobinando para adelante En plan No así Pero si así Eso que significa Que esto es rápido Y esto es ultra Por lo tanto Esto está subiendo De forma rápida Pero no ultra Supongo que Si nos divertimos Con otras aficiones Pues Será mucho más Mejor ¿No? Ya ha dejado de Vamos a ver Dija mía ¿Quieres jugar a un juego? Quieres jugar a un juego Vale Pues venga Juega a un juego Mujer Venga Que no cuesta nada Otra vez era un marcianito Eso que era Un dragón Una serpiente Que es lo que es En fin Vamos a ver La diversión Pim pam pum Y ya deja de jugar Otra vez En serio El móvil La verdad es que Es un poco caca Bueno Bueno pues Vamos a navegar Por ahí A ver Que es lo que Encontramos Con nuestro Pedazo de teléfono Que yo por cierto Tengo un Sony Ericsson Un Sony Ericsson Un Xperia Z Porque bueno Sony Ericsson Ya sabéis que Que se partió la gama ¿No? Ahora ya son Xperia Bueno ya son Sony Y Y Y los otros ¿No? Que son Se me está olvidando Las cosas Yo creo que estoy más loco Que la tía esta Porque se me está yendo De No sé Se me están yendo cosas De la mente Ahora mismo De forma abusiva Está diciendo yo No sé qué De Sony Xperia O algo así Pero es que se me ha Pirado por completo O sea Ha sido Quedarme en blanco Pero por completo En fin ¿Está diciendo yo algo De Sony Sony Xperia? Sony Xperia No Sony Xperia no Sony Ericsson Eso Que no me salía el nombre Maldito nombre Bueno pues El Sony Ericsson Pues Se separó ¿No? Ante era Sony Creo Estaban los Sony Ericsson De toda vida Y ahora están los Sony Ericsson Y los Sony Xperia Que son otra compañía Creo Pero bueno Creo Que es otra compañía ¿No? A lo mejor es de la misma entidad Sony ¿No? Pero no No lo sé con seguridad Este estaba haciendo Es más Podríamos Charlar con algún tío Y por qué no Con uno negro Que sabemos que Todos negros Ya sabéis ¿No? En fin Aunque este tampoco Es que sea muy negro Y además mayor sete Así que No Mejor que no Venga Pasa corriendo Pasa corriendo Pasa corriendo Que la verdad No me llama para nada Así que Bueno Vamos a ver ¿Cómo va esto? Son las 6 de la mañana Higiene Va bien Interacción social Va bien Hambre Venga Pues Desayunar ¿El qué? Huevo frito No, 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 no Eso engorda mucho Tomar una comida rápida En plan Cereales Por ejemplo Y creo que Con esto Y un bizcocho Ya serían las 8 Esperemos Vale Venga Y a limpiar A limpiar Hay que ser un poco Pulcro O sea Un poco pulcro Pero tampoco Excesivamente En plan Locura Así que Bueno Yo creo que Tras esto Ahora ya Si deberíamos Incluso A lo mejor Echarnos una partita Más Con el móvil Y ya está Mira Jugar a un juego Perfecto Y luego Vamos a jugar A otro juego ¿Por qué? Porque lo digo yo Perfecto Y una vez hecho esto Por cierto Deberíamos cambiarnos Cambiar atuendo A formal Que vais a ver El formal Como es Esto lo quitamos Y se va a cambiar En brevas En brevas Logro Distintos Introvertidos Muy bien Y vamos así Perfecto No, pero ¿Por qué se cambia? Vamos a ver Al trabajo Vas a ir de formal ¿No? Digo yo No vas a ir en plan Diario Es que A ver, a ver ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué se me está yendo esto para adelante? A ver Aquí no la vamos a cagar Porque dice lo mismo ¿No? Calcular una a una O buscar una fórmula Lo suyo sería buscar una fórmula Porque es lo más lógico Aunque se pierda más tiempo Pero bueno ¿Esto qué? ¿Vale? Ahora estamos aburridas A ver qué ha pasado aquí Porque esto se está descontrolando ¿Vale? ¿Vale? Ya está, ¿no? Vale, madre mía Que descontrol Vale Seguramente sería Que lo habría movido Y como estaría en el modo de Bueno De decidir ¿No? En el trabajo Aunque estaría bastante bien Vernos en el trabajo La verdad Pero bueno No No se puede En fin Es lo que hay ¿No? La verdad es que los sim Esto tampoco es que hayan mejorado mucho ¿No? Su paso evolutivo Tras No sé cuántos años Ha sido la verdad mínimo Es cierto que ha habido Bastante mejora Como en el modo construir Y cosas así, ¿no? Pero aún así Es insuficiente Para mi gusto, ¿no? Podrían haber avanzado Mucho más Una cosa Es el Skyrim 4, ¿no? Y otra cosa Es el Skyrim 5 Ahí ha habido Un paso evolutivo Tampoco exageradamente Pero se ve que hay Un trabajo por medio O por ejemplo La saga de los Total War También hay un Paso Evolutivo, ¿no? Así que bueno De todas formas Tampoco es que sea muy grande Pero es evolutivo, ¿no? Si comparamos un juego De hace 5 años Con otro de A5 Pues la verdad es que es enorme Sobre todo con el Rom 2 Perfecto 800 Ascenso Madre mía Madre mía Aquí lo podemos dejar Perfectamente Contenta Claro que estás contenta No vas a estar contenta Diversión Pues ahora te voy a comprar yo Un portátil ¿Cómo no? Un ordenador De sobremesa Ni portátil Ni portato A ver Comprar Comprar Venga Te voy a comprar Es que se lo merece Es que Ascenso A limpiar ¿Eh? Cámara Sí, sí Un pin pa' ti Ascenso A limpiadora De módulos Tócate los huevos Bueno Pero ha sido un ascenso Vale, espérate Que no quiero que se quite Ahora ganará 9 dólares más Por hora También ha recibido La siguiente bonificación 581 Y astrolámpara Sistema solar Su próximo turno Es el miércoles A las 12 Y nos han dado vacaciones Los martes ¿O cómo? No, hoy en martes ¿Cómo? ¿Eh? A ver, espérate Espérate Ah, claro Hoy en martes Porque el lunes Hemos ido a trabajar ¿No? Claro Mañana A las 12 Chaval De 12 a 9 Bueno, son 9 horas ¿No? Lo normal ¿No? Yo creo que sí Así que está bastante bien Así que con esto Y un bizcocho Le ponemos Un ordenador Mira que bien Ordenadores Ya se veía Bueno Bueno, bueno, bueno Que todavía tenemos Fondos insuficientes Pero tenemos para tableta Multi Plancheta Multi Plancheta ¿Qué me estás diciendo, tío? Diversión 5 Objeto inrompible Más videojuegos Pues al final Nos vamos a A decidir por Bueno, pues Por la tablet ¿No? Por llamarla de algún modo Así que Venga Aquí Así en plan En un ladito Así está bien ¿No? No, 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 no Bueno, nos quedamos Ojo Ojo que nos quedamos Con 3 dólares Lo suficiente Para podernos hacer Algo de comer Pero bueno En fin No, no, esto lo dejamos Bueno, pues Lo que hay De todas formas Ahora mismo ¿Qué es lo que habría que hacer? En trabajo Alcanzar el nivel 2 De la habilidad lógica Vale A lo mejor Y lo que viene siendo A lo mejor Viene siendo Seguro Eh Sí, seguro ¿No? Porque es que esto No nos da lógica Tío Cago en panini Pues Seguramente voy a tener Que suprimir esto Que costaba No me lo creo No me lo creo Espérate Espérate que le hayamos Cagado A lo mejor ¿Cuánto costaba esto? Mil Y ahora Por comprarlo Y no guardar Mil O sea 800 200 menos A ver A ver Si le damos Control Z ¿Qué es lo que pasa? Control Z ¿No? Control Z Me cago en panini Tío ¿En serio? Pues sí En serio No hemos quedado Sin ajedrez Por tonto Pero bueno Podremos hacer algo En la tableta Supongo ¿No? Digo yo A ver Ver transmisión De una partida En vivo Navegar Leer Libro electrónico Hacer el troll En los foros Chatear Jugar a un juego Versión táctil Jugar a deporte Increíble Versión táctil ¿Qué me está contando? Tío Esta está comiendo Ahí por su cuenta Eso está bien Chatear Navegar Leer libro electrónico Pues nada Leeremos un libro electrónico E intentaremos Avanzar Alcanzar el nivel 2 Y en cuanto pueda Pues me compraré Lo que viene siendo Un tablero de ajedrez Para mejorar la logica Así que nada Espero que os haya gustado Pasaré algunos Días ¿Vale? Sin grabar Y cuando yo tenga Un poquito más de dinero Pues enseñaré Todas las cosas Que haya hecho Porque si no Esto se puede eternizar Bastante Ya sabéis que yo A mí la verdad Es que no me gusta mucho Eternizar los vídeos Aunque Este vídeo dure Cuarenta y tantos minutos Pero bueno Ahora sí Me voy a despedir Ya por fin Espero como siempre Que os haya gustado Y os haya molado La idea Y esto por favor Que se va a pudrir Vamos a guardarlo Antes de nada Y fuera Y fuera Así que nada Espero que Bueno Os haya gustado Os haya molado Este juego Sabéis que podéis Descargar Y probar Este juego Gratuitamente Incluso la versión Completa Bueno Pues mirad En la descripción Si lo queréis Y nada Ahí está la versión Completa Gratuita Obviamente De prueba Obviamente Puedes Jugar Eternamente Y no comprar El juego Pero lo suyo Sería Si de verdad Te gusta el juego En plan Como el minecraft Puedes comprar El premium Que en este caso Pues sería el juego O comprar A lo mejor Una No sé Un pack De estos Mayores Yo en mi caso Pues he comprado El juego Porque me ha gustado Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y ahora sí Espero Que os haya gustado Otra vez No hombre Cuanto Cuanto espero Espero mucho En fin Hasta más ver Adiós Como se lo pasa Como se lo pasa Chaval Que pone una cara de loca Algunas veces Madre mía Muy bien Así que Gracias.